Música Hemos venido con el intendente de la región metropolitana, con el alcalde de la comuna de Los Anesteas, a revisar no solamente esta obra por la magnitud que tiene, esta es una inversión de 20 millones de dólares que va a terminar de construir la Costanera Norte, va a darle un nuevo acceso que va a ser muy importante para esta comuna y también como tiene un nuevo puente sobre el río Mapocho, también para la comuna de Las Condes, sino que porque queremos también fiscalizar los protocolos sanitarios que aquí se están realizando, que como ustedes han podido apreciar, son muy importantes. Música